Anoche aquí en las noticias le dimos a conocer que la Fiscalía General de la República había determinado no ejercer acción penal en contra de Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional. Bueno, pues esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avaló esta decisión de la Fiscalía General de la República y fue más allá. Acusó a la DEA, sí, a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, de haber fabricado delitos al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hace unos meses, Salvador Cienfuegos fue detenido en California, pero después fue liberado. Las autoridades estadounidenses, vamos, una juez que llevaba el caso, desestimó los señalamientos que se habían establecido en contra del secretario de la Defensa Nacional. Posteriormente fue traído a México y ayer la Fiscalía General de la República determinó, como le digo, no ejercer acción penal en contra del ex titular de la Sedena. ¿Qué dijo el presidente? Ayer resuelve la fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas. Nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos. Mientras tanto, en los Estados Unidos, hoy se dio a conocer que podrían reiniciar el juicio en contra del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, si México no lo hace. El Departamento de Justicia informa a través de un comunicado que se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico. El jueves 14 de enero, el día de ayer, la Fiscalía General de la República desechó los cargos en contra de Cienfuegos o los desestimó al asegurar que no había encontrado pruebas que lo vincularan con grupos criminales. Sin embargo, con el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, bueno, pues este viernes, bueno, el anuncio del día de hoy, en fecha próxima, podría reiniciarse el proceso judicial en el vecino país. Y bueno, casi de manera simultánea, una comunicación que surge a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Cancillería a través de su cuenta en Twitter, dio a conocer un expediente con las evidencias que el gobierno de Estados Unidos proporcionó al gobierno de México sobre el caso contra Salvador Cienfuegos. Esto se da justo un día después de que la Fiscalía General de la República desestimara el caso por falta de pruebas y Estados Unidos, que hoy advierte con reabrir este juicio contra el exsecretario de la Defensa Nacional.